¿Qué maneja de que hay personas que están siendo amenazadas de ser deportadas? ¿Usted qué casos tiene sobre el respecto? Mira, efectivamente, nosotros a través de la oficina filial Miami y nuestros colaboradores en los diferentes estados de los Estados Unidos, tenemos una cantidad de personas que están detenidas en las cárceles de inmigración y depende de ello la deportación. Es decir, nosotros en la oficina de Miami recibimos alrededor de 200 solicitudes en donde denunciaron los hechos y el porqué de su migrante hacia los Estados Unidos dado que estaban siendo perseguidos y amenazados. Nosotros, muchos de ellos le hemos ayudado, le hemos dado resoluciones, ¿verdad? Y estas resoluciones van en el marco de que su vida corre un riesgo inminente de estar aquí en el país, devolver al país por la falta de seguridad. Nosotros hemos coordinado algunas acciones con la red de abogados voluntarios que hay en diferentes estados. Algunos casos los están llevando de manera gratuita, otros casos pues llevan un costo, pero hemos pedido que esos costos sean mínimos para nuestros compatriotas y sabemos que hay muchos casos que efectivamente ya han deportado a muchos nicaragüenses. Nosotros tuvimos reportado a cuatro personas antes de la agnistía que fueron deportados y fueron detenidos, pero con la agnistía fueron puestos en libertad. Ayer vino un grupo de nicaragüenses, sin embargo, pues fueron dejados en libertad a eso de las 7, 8 de la noche. Nosotros estamos tratando de convencer a las autoridades migratorias en los Estados Unidos, hemos hablado con congresistas y senadores para que apoyen a nuestros compatriotas, porque aquí no hay garantía de su vida, si no hay ningún retorno seguro al país con las políticas actuales que tiene este gobierno, con las personas que participaron en el contexto de la protesta. Gracias, doctor.